Noche MDG en Miami, una vez más, con la actuación de Charil Sánchez, presentando su última producción. Junto a ella, Paumeto, Invitados, Yeliza Cintrón y Manny Montes, La Escala de Miami. 17 de mayo a las 7 pm, produce MDG Group, info, mdgmusicgroup.com. Adquiere tu acceso hoy mismo a través de Even Bright.